ya que el montón de estiércol está justo encima de ellos. Con frecuencia, el silencio del subsuelo se rompe por estos penetrantes chirridos. Los produce el macho al frotar su abdomen contra su coraza. Pero a pesar del ruido, la pareja de copris no cesa en el transporte de víveres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tras varios días de incesante actividad, la pareja ha conseguido almacenar una gran masa de estiércol. Sin embargo, a partir de ahora, el trabajo será mucho más delicado y solo la hembra se encargará de realizarlo. La misión de él ha terminado. Abandona la cámara subterránea, dejando sola a su pareja. Con frecuencia, ella permanece un par de días junto a la comida almacenada sin hacer nada. Es posible que espere el momento más adecuado para comenzar la manipulación de sus víveres. Mientras en la superficie continúan las luchas por conseguir el mejor bocado, la solitaria hembra de copris ha vuelto a su trabajo. Poco a poco, lo que era una gran masa de estiércol se va transformando en un conjunto de bolitas, más o menos redondeadas y meticulosamente trabajadas. Cada día, elabora una. Tres días más tarde, ha terminado la última. La hembra ha depositado en una diminuta cámara situada en la parte superior un huevo. Ahí está. En el interior de cada una de estas bolas hay uno. Terminada por completo su obra, mamá se retira a un rincón de la gran cámara para descansar. Los días pasan sin aparentes cambios en el interior de la cámara. Pero algo sí ha cambiado dentro de las bolas de estiércol. Los embriones de copris ya están completamente formados. La larva de mayor edad, la de la primera bola, comienza a salir. Un día más tarde, la segunda larva comienza a rasgar la delgada membrana de su huevo. Mientras tanto, la madre parece ignorar lo que ocurre en su nido. Su último huevo está eclosionando. Al construir las bolas de estiércol, la hembra de copris ha proporcionado a sus crías un seguro refugio para completar sus metamorfosis. Las paredes de sus cámaras les aíslan del exterior, permitiendo a la vez el intercambio gaseoso, vital para la respiración de las larvas. Pero no sólo esto, sus refugios son también sus despensas. Esta comida parece ser, al menos para ellas, de lo más nutritiva. En poco tiempo, las larvas han multiplicado su tamaño. Todas ellas tienen especial cuidado en no romper las paredes de su despensa. Más adelante, les serán de gran utilidad. Pero esta larva, demasiado glotona, se ha comido las paredes de su nido. Sin embargo, esto tiene fácil solución. Utilizando, como no podía ser de otra manera, sus propios excrementos, repara las paredes de su celda. Problema solucionado. Los meses pasan, y el verano ha llegado a nuestro jardín. Pero, ¿qué hay del nido de estercoleros? Bajo tierra parece que todo sigue igual. Sin embargo, el tiempo también ha pasado para los jóvenes copris. Las larvas se han transformado en perfectas esculturas de ámbar. Réplicas exactas de sus padres. Ya es posible diferenciar el sexo de estas crisálidas. Este será, sin duda, un espléndido macho. Y esta, una hembra. Mientras tanto, la madre sigue en su nido sin actividad aparente. Espera inmóvil el momento de conocer a sus hijos. Unas semanas más tarde, y por primera vez tras varios meses, un sonido invade la cámara. Los jóvenes escarabajos están totalmente formados y quieren salir. Sus cabezas acorazadas les son ahora de gran utilidad para romper el endurecido estiércol que los aprisiona. El primero en salir es el macho. Y unos instantes después, lo hacen sus hermanas. Tras permanecer más de cuatro meses bajo tierra, en total aislamiento, la paciente madre y toda su familia podrán salir al exterior y calentar sus cuerpos con el tibio sol de otoño. Otras especies, por el contrario, nunca verán el sol. A escasos centímetros de la superficie, en una estrecha galería frecuentada por lombrices de tierra, hay un extraño objeto casi transparente. Al aproximarnos a él, su forma nos recuerda a un diminuto jarroncillo de alabastro. Aunque el tamaño de este es de apenas un par de milímetros. Es una puesta de lombriz, una ooteca. Es decir, un grupo de huevos protegidos en el interior de un estuche. Algo se mueve dentro del pequeño jarrón. Las jóvenes lombrices han nacido de sus huevos y esperan el momento más oportuno para salir. La más activa toma la iniciativa. Un tímido contacto con su mundo subterráneo y decide salir. A partir de ahora, las pequeñas lombrices, al igual que las adultas, desempeñarán un papel vital en el buen estado de salud del suelo de nuestro jardín, aportándole nutrientes, aireándolo y renovándolo. Unas eficaces aliadas. Aunque a veces las apariencias engañan. Esto no es ninguna lombriz. Es una culebrilla ciega. Un anfisbénido. Sus parientes más cercanos son los lagartos y las lagartijas. Es un ejemplo más de convergencia evolutiva. Pero este no es el único caso. Cualquiera diría que aquí debajo hay un topo trabajando. Pero en realidad, quien está ahora dando nuestro jardín no es ningún topo, sino este extraño animalito, un alacrán cebollero, la versión insecto de un topo. Bajo tierra se comporta como un infatigable escalador. Todo su cuerpo está diseñado, hasta el último detalle, para una vida subterránea. Pero son sobre todo sus patas delanteras, transformadas en poderosas palas excavadoras, las que le permiten abrir, sin aparente esfuerzo, sus interminables túneles. Todo un especialista. En ocasiones cuesta adivinar que algunas especies están ligadas al mundo subterráneo. Estas cigarras, cantando sin descanso a pleno sol de verano, son lo más opuesto a la vida oscura y silenciosa de abajo. Sin embargo, las cigarras son en realidad criaturas de la oscuridad. Estos adultos solo estarán aquí el tiempo justo para reproducirse. Sus larvas, por el contrario, vivirán ocultas bajo el suelo más de cuatro años. Algunas especies pueden vivir bajo tierra más de 15 años. Comparado con esto, la vida alegre y bulliciosa de estas cigarras es apenas un fugaz instante de sus ciclos biológicos.